A pesar de que cuatro niños burlaron la vigilancia de cuando menos medio centenar de psicólogos, empleados y agentes de seguridad, la situación que prevalece al interior de la Casa de Asistencia Temporal del DIF no está fuera de control, afirmó la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Analuz Ortega Escamilla. Lamentablemente el personal de la Casa de Asistencia Temporal es escaso, no contamos con el personal adecuado en algún momento, el personal era poco, nos llegó a apoyar muchísimas personas, muchos terapeutas, tuvimos una cuadrilla de cerca de 30 terapeutas que estuvieron trabajando con los niños, pero estamos hablando de 30 terapeutas para 45 menores. Se trató de contener la mayor cantidad de gente posible y se trató de contener que los niños, principalmente los niños, estuvieran pues resguardados y la seguridad de los mismos. Había personal de seguridad pública que son custodias, tres custodias que son las que nos acompañan y lamentablemente el personal que se solicitó de seguridad pública, pues bueno, no llegó. Indicó que ya se interpuso y ratificó una denuncia por los delitos de robo, daños y lesiones en contra de quien resulte responsable, independientemente de las acciones legales que iniciarán en contra de los adultos involucrados. Había personas adultas esperando afuera, se está procediendo en contra de quien resulte responsable, que sea adulto, por supuesto, y que haya organizado, orquestado el egreso de estos cuatro menores. La entrevistada aclaró que la situación que se solicitó la noche del pasado miércoles no incide en el avance normal que tienen los expedientes de cada menor. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.